A veces el mundo nos golpea A veces todo lo que puede desaparecer A veces hay que empezar de nuevo Y levantarse para volver a caerse A veces hay que amar aunque duela Hay que vivir siempre el presente A veces la vida nos abandona Y nos hace pensar en la muerte A veces llega un mañana oscuro Y la luz se apaga para encenderse Y uno sigue derecho su camino Y el destino invita a devolverse A veces hay que amar aunque duela Y hay que vivir siempre el presente A veces la vida nos abandona Y nos hace pensar en la muerte 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 Y nos hace pensar en la muerte